Al menos tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas este sábado tras un ataque con un artefacto explosivo ocurrido en un centro comercial en el norte de Bogotá y cuya autoría se desconoce. El atentado ocurrió hacia las cinco de la tarde hora local en los baños del segundo piso del centro comercial andino, en el norte de Bogotá. Después de la explosión las autoridades ordenaron la evacuación del centro comercial y fueron cerradas varias calles aledañas. Técnicos explosivos llegaron a inspeccionar el lugar para determinar qué tipo de carga fue utilizada en el atentado. Este sábado, en la víspera de la celebración del Día del Padre en el país, los comercios anunciaron la jornada Bogotá despierta, por la cual se extendió hasta la medianoche el horario de atención en los comercios capitalinos. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, señaló en su cuenta de Twitter que ordenó al director de la policía dirigir la investigación y mantener al tanto, y expresó su solidaridad con las víctimas. La Fiscalía anunció que un fiscal antiterrorismo liderará la investigación por el atentado.